Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo durante los próximos 3 minutos y 40 segundos es enseñarte las justificaciones y escalas del comando MLine y crear los muros perimetrales de un apartamento el comando MLine me permite crear rápidamente muros ya que me crean dobles líneas para esto vamos a decir MLine enter vamos a decir justificación si yo le digo T de top o le hago fin top y hago este rectángulo observa que el cuadrado que me construyó lo construyó de arriba hacia abajo si vuelvo a llamar MLine le digo justificación y le coloco 0 y hago este mismo rectángulo observe que la justificación es entrada si llamo de nuevo MLine le digo justificación y le digo bottom y hago este rectángulo observen que su justificación fue por la parte inferior cuando escojo top y arriba hacia abajo cuando escojo 0 0 por el medio por el medio y cuando escojo bottom y abajo hacia arriba ahora esta separación que él tiene aquí de que depende cuando llamo la MLine de nuevo y le digo escala y por ejemplo recibo punto 2 y empiezo a construir mi mis líneas la separación que ella va a tener entre las dos es punto 2 unidades ya teniendo claro que es justificación y que es escala vamos a hacer lo siguiente vamos a construir la parte externa de este apartamento para eso vamos a llamar MLine le damos escala y le damos escala y le damos escala y le damos escala y le damos a decir que nuestros muros son de punto 2 punto 12 sin repecho hacemos un clic en cualquier parte de la pantalla activamos F8 y escribimos 1.58 que es esta primera medida ahora baja esta medida 8.15 pues tiro hacia abajo el mouse escribo 8.15 enter después lo tiro hacia la izquierda 2.48 después lo tiro hacia arriba 1 después lo tiro hacia la izquierda 5.29 después lo tiro hacia arriba 3.1 después hacia la izquierda 1.05 después hacia arriba 3.3 después hacia la derecha 2 después hacia arriba punto 75 punto 75 después hacia la derecha 4.34 y después hacia abajo 2.25 y enter y enter y enter y ahí ya tendría construida o construido los muros perimetrales de mi apartamento con Mline dale like suscríbete y haz tus comentarios porque tu opinión es muy importante ¡Gracias! ¡Gracias!